El secretario general del profesor José Mota Paukar se refirió a la posición de los docentes de diversas instituciones educativas de la provincia que indicó a Catarían a un noventa por ciento a la actualidad su participación en la huelga de docentes indefinida que incluye además profesores de la serranía. Mota hizo referencia a su plataforma de reclamos que incluye un cronograma detallado que especifica el aumento de cuatro mil soles al dos mil veintiuno así como la evaluación de desempeño el cual según refirió debería ser formativa. Estamos ultimando los detalles ya en el transcurso de los días anteriores hemos bajado a las diferentes bases para solamente ver cómo va la organización y en las bases donde he podido estar presente ya la organización la motivación de los maestros ya es contundente ¿no? Aquí en chincha la gran mayoría de los maestros va a paralizar. La única duda que teníamos era el industrial ayer estado en la mañana y en la tarde para tratar de organizarlo esa base hoy día a las dos y treinta se están reuniendo esa institución voy a personarme ahí para poder pues renovar la dirigencia de base y a la vez pues motivarlos a que acaten el paro la huelga definida ¿no? ¿Hasta ahora un cuánto por ciento ya ha asegurado que va a acatar la huelga? Bueno hasta ahorita tenemos un aproximado de noventa por ciento de la población magisterial que están acatando este esta huelga e incluso algunos algunas instituciones educativas hoy día ya han realizado la paralización porque están haciendo las coordinaciones ya internas elaborando sus pancartas su banderola bueno y eso es un aliciente porque ya quiere decir que para el día de mañana ya van a estar pues eh todos los maestros en conjunto ¿no? La directora regional de educación ha dejado entreverde que mañana solo va a ser una movilización y que después el juez van a empezar a retomarse las clases profesor ¿va a ser así? No yo descarto esa versión bueno hay que entender que ellos representan pues a al gobierno y como gobierno ellos tratan de minimizar de boicotear de frustrar nuestra huelga nosotros desmentimos esa versión aquí en Chincha ya se ha acordado la huelga indefinida no sabemos hasta cuándo e incluso le comunico a la directora regional si es que no sabe el miércoles el que es decir el día de mañana iniciamos Chincha la huelga y el día jueves Pisco se está uniendo ya la huelga ya que he tenido las coordinaciones del caso con el dirigente provincial de Pisco el profesor marco rebata en la cual me asegurado de que el día jueves ellos están este asumiendo pues la huelga nacional indefinida ¿no? Entonces y así estamos pues esperando que las otras provincias también se unan Nazca, Palpa y estamos seguros que en el transcurso de los días también se van a unir a esta huelga indefinida ¿no? Incluso se ha atrevido a decir la directora regional que de acatar la huelga habría un docente básicamente lo ha dicho así un docente por institución que va a acatar la huelga. Bueno vuelvo a desmentir a la directora regional que el día de mañana le vamos a demostrar la contundencia de los maestros como le digo quiere minimizar nuestra nuestra huelga pero le vamos a demostrar con nuestros actos de que no es así estamos seguros que va a ser al revés ¿no? De repente en algunas instituciones va a haber un maestro que se quede en la institución y el resto salga a protestar. Acabo de comunicarme también con los maestros de la serranía el día de hoy ellos están retornando ya para unirse el día de mañana a la casa de maestros ¿no? Likai, Chavín, San Pedro, San Juan ya están listos para unirse a nuestra huelga en las tardes están llegando tienen una reunión en el terminal terrestre y luego el día de mañana están concentrándose en la casa del maestro. Hay algunos puntos que ya el gobierno ha retrocedido ¿no? En cuanto a sus pedidos ¿qué es lo que falta? Ya, lo que sí le queremos comunicar a los padres de familia es que nuestra huelga no es solo por un aumento de sueldo. Nosotros es cierto el gobierno nos ha manifestado de que nuestro aumento es de 2.000 sol a partir del mes de diciembre pero lo que nosotros le estamos pidiendo a él que se haga un cronograma, un cronograma donde se especifica el aumento hasta el 2.021 a 4.000 soles ¿no? Es un cronograma que no le estamos pidiendo que sea ahora mismo. Ahora hay congresistas que están respaldando esa posición, hay congresistas que están saliendo y se están uniendo a las movilizaciones y están pues también reclamando esa posición. El punto principal de nosotros es la evaluación de desempeño. La evaluación de desempeño docente se refiere pues a que nosotros no solo estamos pidiendo o estamos en contra o estamos oponiéndonos a que se realice la evaluación. Nosotros estamos pidiendo de que la evaluación sea pues una evaluación formativa y no una evaluación para despedir ¿no? Eso es lo que le estamos pidiendo, que cambie el instrumento de evaluación, que no se convierta en una evaluación pues punitiva ¿no? Entonces ese es el punto principal y lo otro es este la deuda social, el pago de la deuda social, le estamos pidiendo de que no sea pues un el pago exclusivamente para los maestros que tienen sentencia judicial, sino que sea un el pago para todos los maestros que tengan pues ya sentencia administrativa ¿no? Entonces yo creo que esos puntos aún no lo ha tocado la ministra o el ministro, la ministra en este caso del gobierno no ha tocado esos puntos entonces estaremos estamos esperando que en el recurso de los días pues lo hagan ¿no?